La verdad que es un gusto muy grande, una satisfacción poder tener esta muestra itinerante de Evita para ponerla a disposición de la comunidad y mantener viva la memoria de una mujer que desde cualquier lugar que se la mire ha sido admirable, extraordinaria por su obra, por lo que hizo, por su compromiso por la lucha contra la desigualdad, contra la pobreza, por la defensa de un pueblo. Así que para nosotros, bueno, es una alegría enorme y esperamos que mucha gente venga a ver esta muestra fotográfica que la verdad que es una reliquia. ¿Cómo llega a Bragado esta exposición? En realidad, con el compañero de Los Toldos, que es el responsable de la muestra, hace un tiempo que se lo veníamos pidiendo tener la muestra en Bragado y bueno, llegó el momento de que nos dio el sí y acá la tenemos. ¿Cuántas imágenes son y qué días va a funcionar, Gisela? Son 24 imágenes y va a funcionar todos los días, inclusive sábado y domingo, y en el horario de 14 a 17 horas y el sábado y domingo. Y los días de semana, bueno, a la mañana está abierto el consejo, hasta las 6 de la tarde está abierto. Importante esto que se haga acá, ¿no? Sí, muy lindo, una alegría enorme, la verdad. ¿Algo más para agregar? Sí, que queríamos decir que esta es una de las primeras muestras que queremos hacer en el consejo y que queremos que esté abierta la comunidad, que la gente participe y que sea del pueblo, que es del pueblo, pero que venga más gente. Eva ya pasó a ser, dejó de ser propiedad de los justicialistas para ser parte de todos los argentinos. Sí, por supuesto. Eva es un grito de lucha contra la injusticia, de lucha contra la desigualdad, de la defensa del pueblo, de los valores que nosotros políticamente representamos y muchos partidos también políticamente representan. Evita trascendió la frontera del Partido Justicialista y trascendió inclusive la frontera de la Argentina, porque la obra de Evita, habiendo desaparecido tan joven, en una obra que desarrolló en apenas 7 años, que quedó en el imaginario popular en todas las luchas latinoamericanas, e inclusive reconocida en el resto del mundo. O sea que la verdad que es algo emblemático, supera todo lo que tiene que ver con lo partidario. Aquel que lo ve como algo partidario tiene una mirada muy pobre de lo que representa Evita. Por eso nosotros hacemos esta aclaración, porque esta muestra no es un acto de campaña. Esta muestra nos permite traer en esta oportunidad esto a la comunidad, muchos bragadenses con los cuales hemos podido dialogar, fueron contemporáneos de Evita. Con lo cual obviamente para ellos tiene una significación mayor. Pero para las generaciones que vinimos después, el hecho de poder ver en estas fotos parcialmente lo que ha sido su obra, la verdad que nos llena de alegría y nos llena de orgullo.